Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción ¡Oh! ¡Estamos chaginando! ¡Un novio de FIFA 22! Y hoy, metiendo en pantalla, estamos aquí porque vamos a traer el nuevo SBC de Icono Baby Mejora de Icono Básico, SBC de Icono, como queráis llamarlo, ¿vale? Voy a traer, pues como siempre, si merece la pena, en qué situaciones hacerlo Depende de qué tengáis en el club y qué no, si es la solución más barata Todo sobre el nuevo SBC de Mejora de Icono Básico Así que, dicho esto, vamos con el nuevo SBC, Mejora de Icono Básico Sobre de Icono Básico, intransferible, gana una versión básica, valoración más bajo de un Icono Dura dos días, ¿vale? Así que vamos a ver la solución más barata a este SBC Y, bueno, pues también si merece la pena o no Así que, bueno, vamos a ver qué piden Pero antes de empezar, deciros que en el canal estoy subiendo todos los días La solución más barata de todos los SBCs que van saliendo Desafíes semanales, de forma más rápida de conseguirlos Así que, suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada Y también en el primer link de descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estaré abriendo iconos de suscriptores Y también voy a estar abriendo mi icono Así que, pasaros por ahí si queréis ver cómo abrimos este SBC de Icono Y dicho esto, vamos ya con el SBC de Mejora de Icono Básico Así que, bueno, ya sabéis, dura dos días Y vamos a ver qué nos piden, ¿vale? Nos piden cuatro plantillas La primera valoración 85 con IF 86 sin IF 86 con IF Y 87, si no me equivoco, es exactamente lo mismo que pidieron la otra vez Y como ya sabréis, la otra vez salieron iconos bastante, bastante interesantes El único problema es que ahora estará más caro Por el precio de las medias que ha subido Pero bueno, igualmente Vamos a darle, vamos a ir con la primera plantilla Valoración 85 Se me ha olvidado mirar qué sobre nos dan Vamos a mirarlo, ¿vale? Nos dan un sobre pequeño de jugadores top electro Que es un sobre bastante malo Pero bueno, nunca os confiéis Porque ayer le abrí a un suscriptor el héroe, ¿vale? Y en el sobre, en uno de los sobres que te daban haciendo el héroe Le tocó un icono, ¿vale? Así que nunca se sabe dónde puede venir ese jugador, ¿vale? Así que bueno, evidentemente no os hagáis el icono por los sobres Porque no son buenos Pero que puede tocarte algo los sobres Eso nunca lo descartéis, ¿vale? Así que bueno Vamos a empezar con el Dibu Martínez, ¿vale? Simplemente va a estar ahí Dibu Martínez por la Por lo de tener un IF, ¿vale? Y luego ya el resto pues vamos a poner jugadores de otras ligas Para dar química, ¿vale? En la parte izquierda he decidido poner Liga Santander Así que vamos con Piqué y en el lateral derecho ponemos a Acuña Aquí vamos a poner al Papu, Alejandro Gómez Argentino del Sevilla, ¿vale? Y para terminar con la Liga Santander Pondremos a Lucas Ocampos Que nos da perfect link con el Papu Porque son del mismo equipo, misma nacionalidad Y aprovechando la nacionalidad de este Ocampos Vamos a aprovechar para seguir poniendo argentinos Y vamos a ir en el delantero centro con el Torito Martínez, ¿vale? Delantero centro del Inter de Milan Todo lo conocemos Y me faltaría toda la parte derecha Aunque para aprovechar este Torito Vamos a poner otro jugador de la Serie A Que va a ser el chivato Milinkovic Savage, ¿vale? Es su carta normal, 85 de media Medio campista del Latium Pues no sé, creo que es de la Lazio, ¿vale? Pero como tiene los nombres estos chinos el FIFA Pues no entiendo, ¿vale? Así que bueno Sigamos por aquí Aquí valdría cualquier jugador de 84 de media del FIFA Así que yo ponga Tadic Porque es el más barato del mercado Pero si tienes cualquier otro en el club Ponedlo, ¿vale? Sigamos Lateral derecho para el húngaro Gulazzi, ¿vale? Es su carta normal Peter Gulazzi, portero del Leipzig, ¿vale? Vamos con los otros dos Encontramos en el medio campo derecho A un jugador alemán de la Premier League Ponemos a Ilkay Gundogan Que diréis, Derkin No te da química con nadie A no ser que aquí pongas un jugador que sea alemán también Y a la vez de la Bundesliga Para dar química con ese Gulazzi Así que Serge Gnabry es elegido Y como veis aquí abajo todo completado Jugadores del equipo de la semana O sea, Ips, mínimo uno ya lo tenemos ahí al Dibu La química está, la valoración está Así que Primer SBC completado Que estaría en torno a las 70.000 monedas El primer SBC del icono Vamos con el segundo Valoración media del equipo 86 Y química 50 ¿Qué SBC nos dan? Sobre de mezcla de jugadores premium Derkin es un buen SBC Más de lo mismo, ¿vale? No es un buen sobre Pero quién sabe si en ese sobre Te va a tocar algo o no Así que bueno Voy a intentar ir llevando la cuenta, ¿vale? De... De las monedas que cuenta, ¿vale? Que cuesta, perdón Pero si no me acuerdo Lo tendréis en el título, ¿vale? Así que bueno Por ahora son 70.000 monedas Vamos con Gini Vignaldum por aquí Valdría cualquier jugador de 84 y media del FIFA Y diréis ¿Y por qué no has puesto a Tadic? Que es el que pone siempre Porque también está aquí, ¿vale? Está claro que lo he puesto Así que bueno Ponemos aquí a Dusan Tadic Están los dos, ¿vale? Estáis por aquí Pero bueno Donde está Vignaldum Valdría cualquier 84 y media del FIFA Dejo a Vignaldum, ¿vale? Pero bueno Si tenéis cualquier otro en el club Podéis ponerlo Aprovechando que está Tadic Vamos a aprovechar por su país serbe Ponemos a Filip Kostic de la Bundesliga Y ya saldremos con jugadores de la Bundesliga Evidentemente Así que Para acompañar a Filip Kostic Perdón De la Bundesliga Vamos a poner a Kimmich, ¿vale? Joshua Kimmich Todo lo conocemos Mediocampista alemán del Bayern de Múnich Y nos faltarían los dos centrales Uno de ellos Es obvio, ¿vale? Esta carta se está usando muchísimo en SBC Ya que tocó mucho en el SBC Tocó muchísimo durante el evento anterior, ¿vale? Mad Humors Numbersup lo ponemos por ahí Que es muy buena media la que nos aporta Y aparte es Bundesliga Así que bueno Para terminar con la Bundesliga Ponemos a Jinter También alemán Completamos aquí una buena zona de lin verde Para la química Y vamos a pasar ahora con un poquito de Premier League Así que pondremos a Jack Grealish El fichaje millonario del Manchester City Su carta normal Y en el medio derecho Ponemos último jugador de la Premier League Que va a ser Bruno Fernández ¿Vale? Y diréis ¿Cómo que Bruno, Derki? ¿Cómo que Bruno? Pues bueno Ya sabéis que las medias están súper baratas Y por mucho que salga Bruno Fernández Está a 30.000 monedas Es decir Un jugador súper meta Está a precio de media ¿Vale? Así que bueno Dejamos a Bruno por ahí Y vamos a poner a Josip Ilicic Su carta normal Acá Y bueno Ya que hemos puesto a Ilicic Pues vamos a rellenar Con un poquito de Serie A Así que empezamos con Edin Tseko Su carta normal Jugador del Inter de Milan Si no me equivoco Sí Y nos faltaría solo un jugador Que bueno Delantero centro Con media Que siempre ponemos en SBCs de la Serie A Zlatan Ibrahimovic Es matemático ¿Vale? Siempre lo ponemos Así que bueno Como veis aquí abajo Todo completado Valoración 86 está justa La química también está justa Y joderse la plantilla 11 Así que bueno Este SBC son 120.000 Si no me equivoco Llevamos 70.000 Lo que serían 190.000 ¿Vale? Así que yo espero Que no se me olvide el precio Insisto Pero a las malas Lo tendréis en el título Pero por ahora son 190.000 monedas Tercera plantilla Lo mismo 86 de valoración Pero con un IF Así que pues costará 10.000 monedas más ¿No? Tampoco Tampoco es muy difícil de pensar Así que bueno Si antes eran 120.000 Este serán 130.000 Como veis aquí abajo Todo completado Este lo traigo preparado Así que voy a enseñaros Los jugadores y ya En portería José María Jiménez Central de Atlético de Madrid Que da lin verde Con Stefan Savic También central del Atlético de Madrid Y también lin verde Con Felipe Que también es central del Atlético de Madrid Para terminar con la Liga de Santander Ponemos a David Alaba por ahí Y ahora en la banda derecha Valdría cualquier 84 de media Al FIFA Ponemos a Taric como siempre Porque es el más barato Sigamos con Ilicic ¿Vale? Que ahora dará química con Ya lo habréis ¿Vale? Así que bueno El Kun Agüero por acá 87 de media Que nos da química con Hoy Arzaba El IF Que es la carta del equipo de la semana Que vamos a poner Di María por ahí Paulo Dybala Y Chesny ¿Vale? Así que bueno Ilicic de química con Dybala Y Dybala de química con el Kun Así que bueno Este SMC son 10.000 monedas más 130.000 Así que en total serían 320.000 Si no me falla a mí la memoria ¿Vale? Así que bueno 320.000 Sí ¿No? Sí 320.000 Vamos con el cuarto y último SMC Que sería Valoración 87 Química 40 Y sobremezcla El jugador es top Así que Vamos a ver en SMC Que también lo traigo hecho ¿Vale? Debamos 320.000 Que no se me olvide Así que bueno Sigamos por aquí Tenemos en portería Igual que antes A Gini Vignaldon ¿Vale? Aunque valdría cualquier 84 El juego Tadis por ahí Aunque valdría cualquier 84 Harry Maguire Que va a dar lean verde Con Raheem Sterling Que da lean verde Con Jack Grealish Luego tendremos a Siege también Premier League Que da química con Bruno Que da Bueno Tenemos aquí a Hummels Que nos da muy buena valoración Química con Kostic Andrés Silva por ahí Y para terminar Robert Lewandowski Jugador clave Este SMC Vale 180.000 monedas Más 320.000 Se nos queda justo En medio millón De monedas El SMC De Cono Baby Derky Renta el SMC Si tú tienes muchas medias En el equipo En el club Y las monedas que tienes No las necesitas Para mejorar nada Urgente del equipo Si Si vas a vender cosas Del equipo y tal Para hacértelo No renta Así que bueno Premier en la descripción Están en directo Pasaros por ahí Para ver el SMC Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejad vuestro support Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós